Alfa para cero Dale a mi algo Dale vivo 270 Aquí cero para toda la mañana Juego discrecio No, 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 no Push up, push up, focus on that target Aquí no es del 65 para Fochtrot 60 Objetivo visual, solicita permiso para abrir fuego, cambio Aquí Fochtrot 60, permiso conseguido Vamos, vamos Todos en posición Preparados para el salto Aquí cero para dentro Inicie moviendo 3, 2, 1, entreno Estoy enojado Justo ¿Cero que? ¡Suscríbete al canal!